Hoy Puedes hacerlo, dar ese paso final Y renunciar a las cosas que te hacen mal Y nada bueno traerán Dar vuelta a la página y avanzar Sin caer en la cara de los locos Que quieren que vos te hundas poco a poco Sin saber que su veneno te da fuerzas Para resistir Y seguir a donde quieres ir Sí, podría pasarte Caerte, retroceder Y así dudar Sabiendo que no Es fácil hacerlo Tienes que intentar igual Una y otra vez Sin caer en la cara de los locos Que quieren que vos te hundas poco a poco Sin saber que su veneno te da fuerzas Para resistir Y seguir a donde quieres ir ¡Gracias! 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 Sin caer en la cara de los locos Que quieren que vos te hundas poco a poco Sin saber que su veneno te da fuerzas Para resistir y seguir a donde quieres ir Para resistir y seguir a donde quieres ir Para resistir y seguir a donde quieres ir